Y sobre el escándalo del robo de un jersey perteneciente a Tom Brady, la gran figura del fútbol americano profesional de Estados Unidos, ganador hace unas semanas del Super Tazón junto con los patriotas de Nueva Inglaterra allá en Estados Unidos. Bueno, pues este escándalo no termina después de que un mexicano está involucrado en el robo, no nada más de este jersey, sino también de otros implementos deportivos en otras ediciones del Super Tazón, imagínese. Bueno, pues la NFL, que es la que controla el fútbol americano profesional en Estados Unidos, anunció que no presentará cargos en contra de Mauricio Ortega, mexicano, director del periódico La Prensa, quien fuera director hasta hace unos días y autor de estos robos. Bueno, pues no van a presentar cargos. Sin embargo, la policía de Houston, allá en Texas, que fue la que investigó este hurto, mantiene abierta la investigación en contra del sospechoso al que se le canceló ya la visa para poder entrar a Estados Unidos. Precisamente el gobierno de Estados Unidos decidió cancelar la visa de Mauricio Ortega. Mientras tanto, la Procuraduría General de la República informó que a pesar de que la NFL anunció que no presentará cargos contra el periodista, la policía de Houston no ha cerrado el caso. Hasta el momento se desconoce el paradero de Mauricio Ortega Camberos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!